No soy invitada de cantar, pero me puse ronda. Así que vamos a hacer poquita trampa, vamos a cantar una mano en la torre. Esto te fue viva la paloma, pero con ella. ¿Verdad? Porque yo me lastimé la garganta. Así me he ensayado. A ver si les gusta. A ver si les gusta. A ver si les gusta. Pero la voy a cantar con ella, a ver si les sale. A ver si les gusta. Se te fue viva la paloma, y la dejaste contrariada. Porque ante ti mostró su blanca desnudez, y por primera vez no supo nada. Se te fue viva la paloma, y de fiesta decepcionada. Para otra vez no supo nada. Para otra vez no supo nada. De seguridad, de dar felicidad a tu paloma. Se te fue viva la paloma, y la dejaste contrariada. Porque ante ti mostró su blanca desnudez, y por primera vez no supo nada. Se te fue viva la paloma. Se te fue viva la paloma, y de fiesta decepcionada. Para otra vez no supo nada. Para otra vez no supo nada. Para otra vez no supo nada. Se te fue viva la paloma, y de fiesta decepcionada. Para otra vez no supo nada. Hasta luego. Ya estoy bien ronca. Los quiero mucho, y los quiero ver triunfar. Ay, pues, es una broma. Este, y les digo, díganme que imitaciones quieren que haga. Me gustan mucho hacer imitaciones. Y me transformo en lo que ustedes quieran ver. Ok. Quiero que se viertan conmigo, que se entran a gusto conmigo. Compartan mis videos, suscríbanse, y escribanme. ¿Ok? Los amo. y no sé qué decían ustedes porque he tenido días muy depresivos pero con ustedes me levanto el ánimo los amo, bye